¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al consultorio MOA, yo soy Julio Luis García y hoy como todos los martes y jueves iniciamos la transmisión multiplataforma de Revista MOA a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter y de Revista MOA.com y este es un consultorio especial, este se volvió un verdadero consultorio dermatológico porque vamos a hablar de cuidados para la piel, pero además este va a ser un consultorio slash tutorial porque les vamos a enseñar paso a paso cómo pueden hacer muchos tratamientos, qué productos usar, productos que pueden encontrar evidentemente en farmacias especializadas y para eso tenemos ya una gran amiga de consultorio que estuvo con nosotros hace unos meses y yo sé que la amaron, está con nosotros Gloria Ordóñez. Hola, gracias. Gracias, buenas noches a todos, buenas noches. Querida Gloria, ¿cómo estás? Ay, feliz de estar aquí de nuevo. Debería ser su gusto. Y sobre todo que el tema va a estar muy interesante para todos. Que además vale la pena decirles que este consultorio lo teníamos planeado originalmente para el 19 de septiembre. Así es. Y tú venías de Guadalajara, Monterrey. Así es. De Guadalajara. De Guadalajara. Pero pues todos ustedes ya saben lo que pasó, tema de sismo, tiembla y demás, aeropuerto. Sí. Dijimos, no, tenemos que reagendarlo y tenemos que programarlo. Y si me lo permites tengo que hacer nada más una mención rapidísima porque ya abrimos los registros de Mujeres que Inspiran. Y les cuento un poquito qué es Mujeres que Inspiran. Pues resulta ese ser que leímos todos los correos, leímos todos los tuits, toda la retroalimentación que nos daban en redes sociales de que sé que muchos de ustedes querían ver a Marta y a Eugenia de Baile en conferencia. Sé que muchos han visto a Marta hablando de emprendedurismo. Sé que otros han visto a Eugenia hablando de temas de belleza, pero nunca las han visto juntas. Y ahora va a ser la primera vez que Marta y Eugenia se presentan juntas bajo este concepto que se llama Mujeres que Inspiran y va a ser una mañana, es el 28 de octubre aquí en la Ciudad de México en Espacio Virreyes. Va a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde y van a ser 3 horas intensivas de una plática y reflexiones acerca de los conceptos, los tips, los consejos, las cosas que les han servido a Eugenia y a Marta. Eugenia va a hablar de un concepto que está poniendo en marcha que se llama La vida no te pide permiso. Y como todos ustedes saben, Eugenia en su momento pasó por un incidente de salud grave que la hizo replantearse muchísimas cosas en la vida y todo el aprendizaje y todo lo que sacó de ese episodio quiere compartirlo con todos ustedes. Y luego Marta, para todos los que hablan de cómo lograr las cosas que quieres en la vida, de cómo te puedes divorciar y luego volver a casar y encontrar el amor y cosas así que todo el mundo le pregunta de manera constante a Marta. De eso va a estar hablando Marta de baile en una conferencia que se llama Las 5 claves para tener lo que pocos tienen. Y un poco va alrededor de eso la conversación. Y después vamos a tener una hora completa para que Marta y Eugenia contesten sus preguntas en una conversación directa, una a una. Ahí ustedes con Marta y con Eugenia. Y estas mujeres que inspiran el 28 de octubre en Espacio Virreyes. Y en este momento tenemos un precio especial de preventa. Si quieren comprar su boleto, si quieren ir con sus amigas, si quieren hacer cosas, métanse a revistamoa.com. Ahí viene toda la información. Ahí le pueden dar click. Ahorita les tuiteamos también la liga de dónde lo pueden encontrar. Porque ya están mujeres que inspiran. Y tenemos ahorita un precio especial de preventa. Lo pueden comprar a 3 o 6 meses sin intereses, con prácticamente cualquier tarjeta de crédito o débito. Así que ahí está. Ahí está. Pueden encontrar ahorita su boleto para mujeres que inspiran. Y en serio me daría mucho gusto verlas a todas ustedes ahí. Y hombres también, por supuesto, son bienvenidos. Entonces, ahí está Mujeres que Inspiran. Ya está abierto. Ahí está el precio especial de preventa. Y ahora sí ya. Después de este pequeñito comercial, mi querida Gloria. Interesante. Hablamos tú y yo la vez pasada, pues de muchos productos, de muchos cuidados, de muchas técnicas. Y vimos que se quedaron como muchas preguntas sobre el tintero. Ustedes tenían como muchas dudas acerca de cómo seguir tratamientos, cuidados de la piel. Desde la pregunta básica de qué tipo de piel tienes y la gente no lo sabemos responder. Y por eso quisimos hacer este segundo consultorio. Pero danos y recuérdanos así como los tips básicos de cuidado de la piel y por qué es importante cuidarla. Claro que sí. Bueno, antes que nada hay que recordar que la piel, pues es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Entonces, es el órgano que respira, que es un órgano que se regenera, que está vivo y que por lo tanto, pues necesita que en pocas palabras lo alimentemos, lo consintamos, lo apapachemos. Lo apapachemos, claro. Exactamente. Y qué más que invertir en la piel. Porque realmente el cuidado de la piel tiene que volverse un estilo de vida. Fíjate que eso de volverlo un estilo de vida, porque a veces creemos que comprar un producto es gastar. Voy a gastar o me va a costar. No es costar, no es gastar, es una inversión. Entonces, al saber que la piel es un órgano que está vivo y que necesita de cuidados, es importante por lo menos los cuidados básicos que hoy vamos a conocer. Y algo que también es importante, y dime si es así. Sí. No todos tenemos la misma piel. Es correcto. Y no todas las pieles necesitan los mismos cuidados. Ajá, es correcto. Hay tipos de piel. Podríamos decir como básicos, tenemos lo que es la piel seca, la piel grasa, la piel mixta, que es muy conocida, la piel sensible. Como hablando de tipos de piel muy, 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 muy coloquiales o básicos, porque ya si nos metemos a problemas de alteraciones, es otro tema y que generalmente, bueno, nuestros especialistas dermatólogos lo manejan también muy bien. Entonces, en este caso, el tipo de piel seca, ¿cómo la podemos ubicar? Como características muy básicas. Son esas pieles que a veces tú dices, wow, todo el día el maquillaje no me duró, se me absorbió muy rápido, la siento muy seca, muy tirante y a veces siento que hasta que como estirada, ¿no? Sí, como estirada, ¿no? Entonces, y a veces se me marcan las líneas con mucha facilidad o se cuartea el maquillaje, esos pequeños detallitos o que vemos que la piel se ve opaca, ¿sí? Como sin vida. Esa es una piel seca. Luego, una piel mixta es esa típica piel que en la frente, en la nariz y a veces en el mentón nos brilla y el resto de la piel la sentimos también otra vez tirante. Esa le llamamos piel mixta. ¿Por qué? Porque tiene un exceso de grasa en la zona T. Y luego tenemos la piel sensible, que es esa piel que sales y se te pone rojita, sin entrar a problemas ni de cuperosis, rosacea, ni ninguna alteración así muy específica, sino simplemente esa piel que se pone rojita a veces y se ríe, si sale al sol, si se pone algún producto y le arde, detalles así, ¿sí? Y luego entonces, dentro de esas alteraciones, bueno, ya vienen, dentro de esos tipos de piel ya vienen otras alteraciones. Pero así como básico sería como ubicar qué tipo de piel soy. O grasa, que sería ya totalmente un brillo en todo el rostro y a veces los brotecitos, que ya entramos en un problema a veces de acné o principios de acné. Entonces, para eso hay una secuencia que va a ser prácticamente la misma y lo que cambian son los productos, las texturas, los activos y la función muy específica para ir a ayudar a cada problema. Y les decía hace un momento que este es un consultorio tutorial, porque de mi lado de derecho, ahorita lo van a ver, a su lado izquierdo de la pantalla, tenemos a una voluntaria que no crean que esté en labor de parto, sino únicamente va a recibir un masaje facial y va a recibir un tratamiento. Sí. Y tenemos a nuestra querida... Eridani. Eridani. Eridani, cosmetóloga, sí. Cosmetóloga que nos va a ayudar y nos va a aplicar el tratamiento para mi querida Andrea Martínez. Yo sé que ustedes la han visto maquillada, en guapa, arreglada y producida, que ahorita está al natural. No se asusten, Andrea Martínez está desnuda debajo de esa bata, pero es básicamente para mayor comodidad. Oye, bueno, Gloria, como ustedes lo recordarán, los que nos vieron en el consultorio pasado, Gloria es cosmiatra, es coach certificada y eres asesora de SPAS. Cuéntanos un poco la diferencia entre lo que ve un cosmiatra y lo que ve un dermatólogo. Bueno, generalmente lo que somos las cosmetólogas cosmiatras, nosotros nos vamos a enfocar a problemas de la piel más a nivel estético, a nivel dermocosmético. Ustedes están enfocados en una visión estética de la piel. Estética, exactamente. No médica. No médica, no entramos a patologías, ya lo que sea una patología. Lo mandas al dermatólogo. Al dermatólogo. Eso es lo interesante y lo más importante, yo creo que de toda profesión. Y en este caso, esta profesión, el decir hasta dónde llega mi límite como cosmetóloga y cosmiatra y hasta dónde el especialista dermatólogo sigue ya el tratamiento, que a veces puede ser con algún medicamento oral, más algunos tipos, exactamente, pero ya con activos más fuertes, más concentrados y en porcentaje muy controlados que necesitan de receta. Y lo que me encanta es justo la responsabilidad de identificar qué ve cada quien. O sea, tú le puedes decir a la gente qué tipo de tratamientos para hidratación, qué tipo de maquillajes, qué tipo de bloqueadores, qué tipo de productos, de tipo cosmético le pueden servir para verse mejor y sentirse mejor. Y ya un dermatólogo, pues ve una salud mucho más profunda de la piel. Es correcto. Sí, nosotros nos vamos más a nivel dermocosmético. O sea, cómo puedo ayudar a la piel para que se vea, se sienta y esté protegida de todas las agresiones externas y prevengamos también el proceso de envejecimiento, se mantenga hidratada, se mantenga linda y retardemos el proceso. No lo detenemos, pero como bien decimos, lo podemos retrasar un poquito y sobre todo que si tenemos las pequeñas arrugas o líneas, las luzcamos con orgullo. Y eso quiere decir hidratadas, no como surcos, ¿verdad? Envejecer con dignidad. Es correcto. ¿Te late? Así es. Oye, ya vi que ya empezó a hacerle cositas. Andrea, vamos a ver qué es lo que está haciendo. Cuéntanos, por favor, Gloria. Bueno, precisamente como tratamiento básico, generalmente lo más importante en una piel es limpiarla. La limpieza, bueno, es así como cuando limpias tu casa. Entonces, para ello vamos a utilizar un aceite que precisamente es un aceite limpiador, pero fíjate, es un aceite no como tipo que ya sabe la grasa que creemos que va a dejar en la piel. No, son aceites orgánicos totalmente. Es una de nuestras líneas orgánicas de lujo, que es Juice Beauty. Es una línea que toda su concentración es de células madre y de jugos orgánicos de frutas. Entonces, ahí se maneja manzana, se maneja uvas. ¡Guau, qué rico! Ay, no, no, no. Y aparte, los aromas son totalmente naturales, no tienen nada de conservantes, nada de, ¿cómo se llama? Parabenos, ¿sí? Que esto generalmente los otros clientes lo cuidan mucho para evitar cualquier tipo de reacción en la piel. Entonces, es un aceite limpiador maravilloso que nos va a retirar impurezas, maquillaje de la superficie de la piel. Y que además tenemos, bueno, varios, varios opciones. Por ejemplo, tenemos la línea Sensilis, que es una línea española, que lo tiene en leche, en mousse, en gel. Hay distintas presentaciones. Hay distintas presentaciones y hasta, mira, antoallitas. O sea, que desde tu coche te puedes ir limpiando, que es una línea de comodines maravillosa en española. Y que tú puedes ir limpiando la piel de acuerdo a tu tipo, te sacas tu toallita, te limpias y ya llegaste perfecto a dormir a casa. Ya sé que la pregunta puede parecer hasta obvia, pero creo que es importante recordarle a la gente. ¿Por qué es tan importante la limpieza? ¿Qué pasa si no te limpias la piel o la cara de manera, pues de manera como continua y además de manera profesional? Bueno, debemos de recordar que la piel es un órgano de eliminación, para empezar. Lo que no eliminas por vía orina y otros medios, lo eliminas por vía piel. Entonces, la piel, fíjate, es un órgano de eliminación. Es la que está en contacto con todo el medio externo. Entonces, todo lo que es polvo, contaminación, más en el caso de las mujeres, el maquillaje, etcétera, etcétera. Todo eso se va quedando en la superficie. Entonces, imagínate, todos esos detritos, esos contaminantes, ese polvo, ese sudor, etcétera, en la superficie. Entonces, cuando nosotros retiramos esa capa de suciedad y de contaminantes, ¿qué es lo que pasa? Dejas que la piel respire, porque la piel respira. Los poros de la piel respiran. Entonces, es una manera de darle otra vez vida a la piel y que vuelva a tomar ese aire que necesita para volver a hacer sus procesos de regeneración de una manera adecuada. Y que funcione de manera adecuada, que es la función básica, que es protegernos. ¿Cada cuándo se tiene que limpiar la piel? La limpieza se debe llevar a cabo en la mañana y en la noche, de ley, todos los días. Muchas veces decimos, ah, pero ya me bañé. Sí, pero una cosa es que te bañes y otra cosa es que realmente limpies la piel a profundidad. O sea, la lavada en la regadera no reemplaza una limpieza real de piel. Debes de tener tu limpiador de acuerdo a tu tipo de piel ahí en la regadera. O sea, tú dices, claro, si tú dices, mira, yo soy práctico. Sí, sí, yo en ese momento me lo pongo. Exactamente, entonces tú tomas en gel, tenemos en barra, tenemos en mousse, etcétera, para la regadera. Entonces, tú tomas tu limpiador, lo haces en movimientos circulares, que siempre es muy importante, los movimientos circulares externos. Y ya después te enjuagas en la regadera, si lo quieres así. También se pueden usar cepillitos faciales, que mucha gente los acostumbra, sobre todo cuando nos maquillamos para limpiar bien los poros. O ya limpiadores que son en crema y que, bueno, ya los retiras como lo está haciendo Eridani, pues con algodones o con esponjitas, etcétera. Ya lo haces más como un ritual. Mira, le pedimos a mi querido Adrián que nos enseñe en la toma Andrea y que nos enseñe, Eridani, cómo son estos movimientos circulares de limpiadores que debemos tener y cómo se retira, ¿no? Que creo que es importante. Sí, es correcto. Y mientras tú venos contando, mi querida Gloria, ¿por qué no deberíamos usar el mismo jabón que usamos para el resto del cuerpo? Bueno. ¿Por qué no usar el jabón con el que nos tallamos? ¿Por qué no? Bueno, lo que pasa es que debemos de utilizar de por sí jabones también específicos para cuerpo, en especial geles de baño. Mira. ¿Por qué? Porque las barras de jabón, pues más comerciales, más de belleza. Estas que estaban en casa de nuestros abuelitos ya no. Es correcto, esos ya no. Porque la base de esa generalmente es osacaústica. ¿Y qué pasa? Es, pues, casi casi con feca, ¿no? Entonces vas taponiendo los poros de la piel. Por eso muchas veces decimos, oye, me estoy aplicando crema y de todo me siento seca la piel. Ah, bueno, eso es porque está obstruido el poro. Entonces, ¿por dónde van a entrar los productos? Ahí es donde viene el proceso de que debemos de limpiarlo. Entonces, para empezar, el cuerpo lo tenemos que, ya sea retirar todas las impurezas y bañarnos con un jabón dermatológico o un gel de baño. Y en el rostro, que es una parte más delgada, más o menos nuestro rostro en grosor con el cuerpo anda alrededor de siete veces más delgada. Entonces, no podemos usar lo mismo del rostro en el cuerpo. El tamaño de nuestros poros es mucho más pequeñito en el rostro. Entonces necesita cremas que sean más específicas para poderse asimilar en la piel. Y en el caso del limpiador, acuérdate que aquí generalmente es donde tenemos más problemas de sensibilidad, de grasa, etcétera. Cosa que en el cuerpo generalmente la piel es más seca. ¿Ustedes qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen respecto a sus rituales de belleza, sus rituales de aseo, qué productos usar, cómo corregir, cómo mejorar algún aspecto o alguna apariencia de su piel? Mándenos todas sus dudas, utilicen sus redes sociales y el hashtag consultorio MOA. Y ya han llegado muchas. Ahorita voy a empezar con todas las preguntas de mi querida Gloria. Y mientras nos vas diciendo luego qué le va haciendo Eridani a Andrea para que podamos ir viendo. Claro que sí. Lorena pregunta, ¿qué es la radiación solar como tal? ¿Cuáles son los tipos de radiaciones y por qué afectan? Claro que sí. Bueno, precisamente que fue de los temas que platicamos la vez pasada. Exactamente. De la radiación solar tenemos precisamente los rayos UVA, UVB, UVC. Pero los que más, y bueno, infrarrojos, etcétera. Pero los que más hoy de los que nos estamos protegiendo son los UVA y UVB. ¿Qué quiere decir? Ultravioleta A, ultravioleta B. Que esos son los que no se ven. Exactamente. Pero ojo. Puede estar nublado y llegan. Y de todos modos llegan. Siempre van a atravesar. ¿Qué es lo que pasa con los UVB? Los UVB llegan a la primera capa de la piel. Son los que te causan ese enrojecimiento, esa quemazón, ese ardor cuando llegas de la playa y que dices, no me toques. Eso lo hacen los UVB. Y tienen horario. Porque salen de 10 de la mañana a 4 de la tarde, más o menos. Entonces, cuando la radiación está más intensa. Es cuando todo el mundo quiere estar ahí en el mar o en la alberca. Es cuando todo el mundo está lleno, sí, que está lleno de la playa y la alberca. Sí, sí, sí. Y los UVA, esos salen desde que sale el sol hasta que se mete. Y esos llegan a la segunda capa de la piel. Eso no te genera, Nardo, pero sí que se genera, pues, envejecimiento prematuro y ambos cáncer de piel. Que eso es lo que más nos preocupa hoy en día. O sea, ir previniendo el cáncer de piel. Y por eso todos debemos de usar un fotoprotector diario y reaplicarlo. Cuando es ciudad, cada tres horas. Y cuando es playa, cada dos horas. Y mi querida Gloria dice fotoprotector porque es una profesional que dice las cosas como son. Para ustedes y para mí son los famosos bloqueadores. Exacto. ¿No? Pero son fotoprotectores porque lo que nos decía Gloria la vez pasada es que no es que bloqueen. Van filtrando y van como haciendo una, justo, una fotoprotección de los rayos. Pero no es que bloqueen, pero para nosotros son los bloqueadores. ¿No? Ok, claro que sí. Ivana dice, ¿cuáles son los niveles de penetración de los rayos ultravioleta en las estructuras de la piel? Ya lo decía, son en la segunda capa, ¿no? Es correcto. La UVB llega a la primera capa de la piel que es el epidermis. Y la VA llega a la segunda capa de la dermis, que sería en este caso. ¿Cómo se previenen, pregunta Elías, estos procesos de envejecimiento por luz y por los rayos? Bueno, la mejor manera es utilizar precisamente toda una secuencia de productos. Que sería la limpieza, que es el primer paso y el más importante. La limpieza en la mañana y en la noche con tu producto específico de acuerdo al tipo de piel. Si te maquillas, hay quienes primero se desmaquillan y luego utilizan otro limpiador como para asegurar bien la limpieza. Yo les digo que es como barrer la casa. O sea, tienes que hacerlo bien, ¿no? Y después viene el tónico, que sería como trapear tu casa. Tienes que retirar lo que ya quedó de la limpiadora y de esa manera garantizar más la limpieza. Te tonifica la piel y te deja como un aspecto más humedado, que es precisamente lo que he estado utilizando ahorita. Vamos a buscar. Que ese se utiliza, pues, puede ser rociadito, con algodones, etc. Entonces, estos son los dos primeros pasos. Los muestras, Adriani, el producto, por favor, a cámara, para que lo vean. Miren. Ese es de la línea de Sensilis, que es un producto exclusivo para pieles sensibles y secas. Es un producto a base de esencias naturales y, sobre todo, tiene pétalos de rosa. Ah, qué rico. Entonces, imagínate. Las sensaciones. Es una experiencia sensorial. Ya me está dando envidia, Andrea. Yo aquí hablando y hablando y hablando. Tú te hubieras puesto. O sea, siento que deberíamos haber invertido papeles. Oye. Y luego nos quedamos en el segundo paso. Sí, sí, sí. El tercer paso, que es el que va a continuar, es el exfoliante. Muchas veces hablamos de los famosos exfoliantes, ¿no? O peeling, que se le llama así normalmente. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Bueno, el exfoliante o peeling lo que hace es retirar el exceso de células muertas de la superficie de la piel. Y entonces, de esa manera hace que tu piel como que respire, que se limpia a profundidad y, además, ayuda al proceso de regeneración para que suban nuevas células a la piel y entonces se te vea la piel más luminosa, se te vea bonita y casi, casi las líneas de expresión disminuyen un poquito y las pigmentaciones o manchas se noten menos. Porque, además, si ustedes se han hecho una buena exfoliada, estarán de acuerdo conmigo que después de exfoliarte, sientes la piel como nalga de bebé. O sea, lisita, lisita, suavecita, suavecita. Sí. Y identificarán los exfoliantes porque son estas como tipo cremas rugositas, ¿no? Que vas sintiendo. Esa. ¿Cómo le van? Te va a encantar. Mira, me la parece. Está de súper moda. Esa es de un peeling negro. Es esa base de una piedra que... También de Sensilis. Exactamente, de Sensilis, que es la línea española. Esa es de una piedra que precisamente desde Coriúnton... Así ya me quiero poner. Que hace una exfoliación, pero además trae vitaminas C y E. Entonces te deja, además, luminosidad y humectación y te ayuda al proceso de regeneración de la piel. Esa es la ventaja de los exfoliantes. Y tenemos otro que es una maravilla también. Es a base de los puros ácidos orgánicos. Allá lo tienes, es el blanco. Y ese es de frutas. Entonces, imagínate de manzana verde. A ver, lo voy a ver. Sigue, sigue. Cuéntanos. Así, sí, mira. De manzana verde. Pura vitamina C. Se puede comer. ¿Verdad que parece mermelada? Parece mermelada. Sí. Qué rico. Huele delicioso. Entonces, dice que lo aplicas como mascarilla, te lo dejas de 5 a 10 minutos y lo lo retras. ¿A qué sabes? No, no. Y te aseguro que... A esta hora uno ya le empieza a dar hambre y estos olores no ayudan a... Huele delicioso esto. Entonces, en línea, sabes que además te da una luminosidad en la piel y te ayuda a despigmentar, que es algo que nos preocupa mucho a veces a las mujeres y más las latinas, que nos empezamos a pigmentar, a manchar, entonces se te ayuda mucho a unificar el tono. Silvia, por ejemplo, te pregunta, ¿cómo y cuándo debemos usar los bloqueadores o los fotoprotectores? Solo cuando sales a la calle, después de la limpieza de noche ya no lo tienes que usar. No, ya en la menina. A ver, cuéntanos, ¿cómo es? Haz de cuenta. Cuando tú terminas tu limpiadora, tu tónico, tu crema, tu contorno de ojos, crema de día, va el fotoprotector. Es el último que debes de utilizar de toda tu rutina. Y nos decías la vez pasada, hay ensueros, en brumas, en... Ay, mira. Ven, a tu lo perfecto. En bus, en spray, ya tenemos en polvo, en brocha, ya viene así la brocha con polvo y ya no necesitas ni desmaquillarte ni nada. Ya cada vez es más fácil. Sí, claro. Con color, sin color, efecto, toque seco, todo. Bueno, este lo vamos a utilizar al final, lo vamos a utilizar en el día, cuando ya vas a salir, o aunque no salgas y te quedes, no sé, en tu casa o en la oficina, donde sea, siempre, diariamente, de por vida, usas tu fotoprotector, porque te vas a prevenir problemas en la piel, de envejecimiento, de manchas y de cáncer, que eso ya es vida. Sí, desde estético hasta completamente médico y de salud. Totalmente. Entonces, ya en una rutina, después de una rutina de limpieza de noche, ya no es necesario. Ya no es necesario, ya no. Ya más bien es donde aprovechas a utilizar el tipo de tratamientos como el que decíamos ahorita. ¿Qué le están haciendo, Andrea, en este momento? La exfoliación. Ve nada más. Ese es el peeling negro. Con este peeling negro que les enseñamos en este momento. Ya vas a ver cómo cambia la piel, cambia la textura. Como tú decías, queda súper lisa la piel. Todo lo que es la luminosidad de la piel se ve más linda. Ayudas a la regeneración. Entonces, tienes como piel nueva. ¡Guau! Huele luchísimo. Y dice Andrea que huele delicioso. Sí, es de pura vitamina C. Oye, Wendy pregunta. Dice, tengo piel grasa. ¿Qué puedo hacer para que me dure más en el maquillaje y no esté brillando tanto? Es correcto. En la piel grasa es muy importante porque generalmente la tendencia de todo es decir, tengo que usar algo que me seque. Y no. O sea, una cosa es que te brille la piel y que tengas un exceso de grasa. Y otra cosa es que a veces la piel esté deshidratada. Porque la piel tiene dos componentes. Tiene agua y tiene grasa. Entonces, cuando una piel... Y la grasa también es necesaria. La grasa es necesaria porque lubrica. Pero el agua también. Entonces, muchas veces creemos, ay, como tengo piel grasa, no me tengo que hidratar. No, espérame. El agua hidrata. La grasa lubrica. Son dos componentes muy diferentes. Porque además, cuéntales qué pasa cuando en una piel grasa tú la estás tratando para quitarle la grasa, quitarle la grasa, quitarle la grasa. ¿Qué hace la piel? Un efecto rebote. ¿Produce más? Claro. Porque como... Y más, si no tiene agua. Entonces, no tengo agua. Pues, ¿qué saco grasa? ¿Qué es lo que tengo? Y tiene las glándulas sebáceas trabajando. Impresionante. Porque tengo glandulitas aquí que son las que producen el cebito. ¿Qué es lo que tiene que hacer una piel grasa? Básicamente, utilizar productos desde su limpiador, su tónico, su exfoliante, exclusivos para piel grasa. Bueno, el exfoliante, pues, ya lo buscas de acuerdo a tu gusto, de textura. Pero el limpiador, el tónico, sí de acuerdo al piel grasa. Y sobre todo, el matificante. El matificante que sea precisamente ese producto, esa crema de día o ese fluido o en gel o en mousse que puedas usar diariamente y que te va a ir controlando el exceso de brillo. Y además, te va a ir, pues, sin agredir la piel, resecándola, sino al contrario, la va a ir hidratando además. Y algo muy importante, que el fotoprotector sea toque seco. ¿Para qué? Para que no te genere más grasa. Y si puedes también tu maquillaje que sea específico para piel grasa, o sea, all free, libre de grasa, para que te des efecto mate. Y los polvos que no pueden faltar, que ahora los tenemos precisamente en fotoprotección. O sea, ya tenemos en pantalla el polvo. Maravilla. Maravilla, además de que te estás controlando el brillo, pues, ya te estás protegiendo. Mira, mi querida Ana María Álvarez a través de YouTube te pregunta, ¿hay productos caseros y naturales que pudiéramos usar para limpieza facial? Ay, qué buena pregunta. Me encanta cuando me preguntan eso. Miren, esto es muy interesante. Todo lo que nosotros podemos utilizar de forma natural, por decir, ay, no sé, miel, avena, yogur y todo eso. Yo te pregunto, si todo eso penetrara en la piel, ¿qué pasaría? O sea, todo eso natural tiene moléculas muy grandes, no atraviesan el polo de la piel, entonces no se absorben. Porque tan fácil sería que yo me meto a una alberca y ¿cómo salgo? Pues saldré hidratada, ¿no? Y no, al contrario, salimos como arrugaditos, ¿no? Si te estás mucho tiempo en el agua, etcétera. ¿Por qué? Porque la piel se protege. Es un órgano que nos protege de todo. No deja pasar casi nada. Es tan difícil que un producto cosmético, dermocosmético, pueda atravesar las capas de la piel. Por eso es fabricado bajo muchos rigores. Sí, pero hay tanta tecnología detrás. Sí, estrictos de control, de esterilidad, de tamaño molecular, de toda la tecnología, que ahora tenemos una nanotecnología, así que la penetración es muy rápida en la piel, etcétera. Pero, ¿qué es lo importante aquí de los naturales? Saber algo. Lo más importante para mantener tu piel muy linda es alimentarte sanamente. Es que eso es... ¿Por qué? Porque todos los productos que hagas tú naturales no van a penetrar en la piel. Eso es mejor que te los comas. Cómetelos. Y mejor compras un producto que está específicamente hecho para que se absorba en la piel. ¿Por qué? Porque tú dices, ay, pero siento suavecita la piel. Sí, pero es externo. No penetró. Y lo que no penetra, pues no va a tener una duración o un efecto a largo plazo. Cosa que los dermocosméticos sí te garantizan. Entonces, todos los elementos naturales, mejor cómetelos. También Eugenia lo dice mucho en todas las cosas que hacen el video de efecto. Disfrútalos. Desde dentro van a trabajar en muchos aspectos. Tienen mucho que hacer. Y desde adentro vas mejorando la calidad de tu piel. Gaby Morales. Y ahora mira qué maravilla lo que va. A ver, vamos a regresar con Andrea. Es un producto que, bueno, es una estrella. Ya le quitamos. Bueno, ya le quitó el exfoliante. Ya le quitó ahí bien anotado. Ya le quitó el exfoliante. ¿Lo puedes bajar un poquitito, por favor, Miquel y Dani? Para que lo puedan ver ahí a cuadro. Esa es una línea maravillosa. Es Green Apple. Que es precisamente de nuestra línea exclusiva de Juice Beauty. Esa es una línea que te ayuda a unificar el tono. Te da luminosidad y te ayuda a aclarar. Entonces, eso lo debemos de usar todos porque nos va a dar mucha vida la piel. La mayoría de nuestras pieles por el mismo estrés, la contaminación, la traemos como opaca, ¿no? Entonces, ese, siempre los serum o sueros deben utilizarse diario, en la mañana y en la noche, antes de la crema. De la crema, de todo. Es lo primero que te pones. Ya una vez que tú te limpiaste tu piel. Después del tónico. Y ya todo bien, perfecto, que ya está súper garantizado tu limpieza, entonces aplicas tu serum o suero. Los puedes ir alternando de acuerdo a la necesidad de la piel, a veces hidratantes, a veces matificantes, etcétera. Pero sí aplicar un serum. Ese es el que va a potencializar el efecto de tu crema y trae una concentración de activo hasta tres veces más fuerte. Es como la esencia nutritiva, ¿no? De lo que tu piel va necesitando. Es correcto. Entonces, y es el que va a ir a corregir el problema. Si tienes la piel sensible, va a ayudar a corregir esa sensibilidad, a controlarla. Lo mismo si tienes un problema de piel deshidratada, si tienes líneas, reafirmante, etcétera. ¿Qué pasa la onda? ¿Por qué siento que Andrés está tan relajada y yo no? No saben, en verdad, lo único que huele. Y fíjate como tip, cuando aplicas una crema, un serum, es muy importante que todos los movimientos sean hacia afuera, que sean... De adentro hacia afuera, del pelo de la nariz hacia los cachetes. Es correcto, porque tienes que ayudar así. Uno, pues mira, ley de gravedad, ¿eh? O sea, si hacemos y aplicamos todo para abajo... Vamos a colgarlo. Vamos a empezar a tener problemas de flacidez, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo ligeramente hacia arriba y hacia los lados, para que ayudemos a descongestionar la piel, a limpiarla de todas esas toxinas que se quedan ahí en la circulación, etcétera, y que se hace afuera. Y otra de las cosas muy importantes, nunca frote los productos en las manos, porque ya ves que todo el mundo... La crema. Y ya sabes, hasta la calientas, ¿no? Y te la aplicas. Y ahí perdiste 200 pesos, de lo que te costó la santa crema. La mayoría de los... Lo va sobre la mano, claro. Sí, pues o sea, de una u otra manera rompiste los vehículos que iban a hacer que penetrara más el producto. Sí, no, ¿cómo se aplica una crema? ¿Cómo se aplica un serum? Generalmente, mira, un serum o una crema, tú debes de aplicarla, una, o en la palma de la mano, o en el dorso de la mano. Aquí no tenemos una crema, ¿verdad? Exactamente, sí, tenemos ahí. A ver, préstame una, por favor, mi querida Irani, para... Ah, mira, la gris, esa. Exacto. A ver. Mira, esto es una maravilla, porque además... Tú y yo traemos... Ah, qué padre. Sí es, mira. Y además la pachurras. Sí. Y ya sale ahí la base. Ese se llama Steam Celular, que es a nivel celular, trabaja como preparador. Entonces, tú lo que haces es presionarla y sale la cantidad adecuada para que utilices. Y además evitas la contaminación del producto. ¿Cómo la tomas? Lo tomas así, la puedes poner en el dorso de tu mano y la colocas en cinco puntos, en rostro, frente, nariz, mentón, mejillas, cuello y escote. Cuello y escote importantísimo. Importantísimo. Porque nadie se cuida. Nadie se cuida el cuello y el escote. Claro. Y luego tiene una cara increíble, divina, lisita y el cuello arrugado de viejita. Es correcto. Y el escote también. Entonces, vamos a aplicarlo también en cuello y en escote. Y ya que lo aplicas, entonces lo empiezas a extender para garantizar que el producto llega exactamente a todo el rostro. Es muy similares, sino poquito en la frente y muchísimo en la nariz. Cansó, ya sabes, y más si lo frotaste en las manos, pues ya la mitad de las palmas de la mano las tienes divinas, ¿no? Entonces, ya que lo aplicas, entonces empiezas a hacer ahí tecleteos un poquito para activar la circulación, haces todo un masaje deslizando las manos hacia afuera y luego haces toquecitos. Eso es muy importante, tanto en crema como en serum, que puedas manejar ese tipo de masajes para que siempre ayudes a que tu piel esté en excelente condición y que garantices que la inversión que hiciste el producto sea la mejor. Perfecto. Así están aprovechando hasta la última gota de su producto. Totalmente de acuerdo. Y así ya sabes, porque te quedo un poquito en el cuello. Exacto, miren que bueno. Y el cuello es hacia arriba, es muy importante, y hacia los lados. ¿Y qué crees? Desde atrás del cuello. Porque desde atrás del cuello viene la flácidez. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a trabajar todo lo del cuello. Y en el escote, hacia los lados. Para que se vea perfecto siempre. Claro, todo este perfecto. ¿Qué le están haciendo ahora, Andrea? Mi querida Gloria. Ahorita le están aplicando y relajando todo lo que es la zona de... Oye, no hace falta que ronque. Sí, de cuello, de escote y todo. ¿Por qué? Porque parte también de que empezamos a marcar las líneas, ¿qué crees? El estrés. Entre más te estresas, más marcas líneas de expresión. Ay, mira que ha estresado a la pobre últimamente. Entonces, parte de ayudar a que la piel se vea mejor, tiene que estar relajada. Entonces, eso es muy importante, la forma en que te apliques los productos. Entonces, una forma muy, muy sencilla es esta que les acabamos de mostrar. No, es que imagínense de verdad qué delicia y qué maravilla que todo el mundo tengamos este tipo como de apapacho de manera cotidiana. Sí. Digo, qué delicia si puedes ir con una profesional a la que te lo aplique y de agua, pero también lo puedes hacer de manera cotidiana. Claro, claro. Digo, todos tenemos una crema en casa. Entonces, dices, bueno, por lo menos ya sé que ya no la voy a frotar, que la aplico así, directo, y empiezo a trabajar. Aquí, en este caso, ella está aplicando un serum. Después del serum viene algo bien importante, que ahí es donde viene el tigre. A ver. Entonces, contorno de ojos. ¿Qué pasa con los ojos? Hasta que no tenemos, ya saben, la línea marcada, sí, ya sabes, esta línea de aquí que se llama Rictus, es cuando no usamos un producto. Claro. Entonces, ¿cómo voy a trabajar esa zona? Mira, por ejemplo, ese, que es precisamente también de Juice Beauty, mira, si lo destapas, por favor. Oigan, el tengo. Tiene una forma, mira, mira la. Qué padre. Entonces, con ese vas haciendo un drenaje, porque el problema principal en el contorno de los ojos es que se empieza a congestionar, porque tenemos una circulación un poco deficiente. Claro. Lo que nos ayuda, ¿qué crees? A activar la circulación es el parpadeo. Entonces, es una maravilla. Y también tenemos. Así de eso se meten en la nariz y ya por dentro de la nariz llega el ojo. No, es cierto. Sí, casi, casi. Nos va a enseñar cómo aplicarlo. Y mira, este, por ejemplo, viene así en tubito y viene también la cantidad adecuada. ¿Qué crees? Estos de Sencili, por ejemplo, que son antiarrugas y reafirmantes. Miren, muéstrales esta cámara. Mira, este, entonces, lo aplicas en una pequeña cantidad generalmente. En este dedo. En este dedo, el dedo anular. Porque es el que no tiene tanta fuerza, ¿no? No te vas a apachurrar tan fuerte. Oye, eres experto. No, hombre, yo aprendo mucho de ti. Entonces, lo aplicamos en el contorno de los ojos. Es decir, en la parte donde está como el huesito. Primero en punteados para que garanticemos que queda bien, bien, bien aplicado. Y ya después empezamos a hacer círculos para que nos ayude al drenaje. Y, sobre todo, levantar un poquito lo que es el párpado. Trabajar, ¿qué crees? En las líneas de expresión. Generalmente solo lo aplicamos así. Pues no, hay que abrir las líneas de expresión. Para que se penetre bien. Porque muchas veces la línea ya está bien marcada y ya no te llegue el producto. Ya no me quiero reír por eso. Así. Y así de sonrías y de... Ah, por eso son importantes los... Otra cosa que no hacemos. Y perdón, aquí un paréntesis. Pero los ejercicios faciales. Claro. Todos hacemos ejercicios corporales. Pero faciales se nos olvida. Hay que mover los maxilares. Ustedes los caballeros lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes se rasuran. Y el rasurar hace un movimiento, claro. Pero nosotras no. Entonces, por eso lo primero que empezamos a perder es el óvalo facial. Entonces, el hacer ejercicios faciales es maravilloso. O sea, el girar hacia un lado, hacia el otro. El inflar globo. Todo ese tipo, el hipopote. Todo ese tipo de ejercicios que muevan los músculos del... Te ayudan a la firma hacia la cara. Los maxilares y los cachetitos, las mejillas. Es una maravilla. Que mira. Y los labios. Y nada más para terminar. En el contorno de los ojos. Debemos de ponerlos, por ejemplo, como tip. Algunos y sobre todo los productos de Sensilis. Y en el de Juice Beauty. Lo puedes poner en la parte de abajo del refrigerador. Donde están las verduritas. Ah, y además deliciosos que estén fríos. Entonces, frío te ayuda todavía más a descongestionar, a mejorar la circulación. Y un efecto un poco lifting. Entonces, eso es la maravilla. Y ahí sí es bueno, fíjate, que se pongan compresitas de manzanilla frías. Que puede ser la bolsita de té, claro. Exactamente, frío. O las antifases fríos de gel. De gel, que también es una delicia. Ya sé. Que por cierto, traemos un antifaz que no sabes. Es hoy la maravilla. Porque es de pura seda. Dame la minosa la de Sandra. Es de seda 100%. Y también este se puede enfriar. No, ese no. Ese sería para dormir y para aplicarte los productos. Pero, ¿qué crees? Para que garantice que en la noche tus productos no se quedan en la almohada. Claro, se queden. Que realmente se queden en tu piel. Oye, pero se siente delicioso. Súper suavecito. Es súper suavecito. Súper suavecito. Porque con ese, mira, no hay mayor desarrollo de ácaro. Es excelente para las pieles sensibles y todo. Entonces, lo tenemos en antifaz. Y mira, también está la funda. Está padrísimo. Entonces, tenemos fundas. Oye, mira, justo hablando de eso, Gaby Mora, también en YouTube, pregunta. Siento que mi cara está perdiendo firmeza. ¿Qué crema debería utilizar para detener esto? ¿Se puede detener la pérdida de firmeza? Claro, totalmente. Lo más importante cuando hablamos de la falta de firmeza en la piel es que tenemos que utilizar productos reafirmantes. Productos que nos ayudan a hacer un efecto tensor, pero no solo a nivel externo, sino productos que también nos ayuden desde dentro de la piel a ir reforzando el colágeno y la elastina. Y ahí es donde entra también lo que nos hidrata, que está muy de moda ahorita, los famosos ácido hialurónico. Entonces, cuando combinas el ácido hialurónico con colágeno, con elastina, etcétera, vas a ayudar mucho a trabajar desde dentro de la piel. Las estructuras de cuenta que yo les digo que son como los resortes del colchón. Haz de cuenta que estén bien firmes para que para que se mantenga esa firmeza en la piel. Entonces, sería muy importante que empieces a utilizar cremas reafirmantes, serums reafirmantes y sobre todo que empieces a alternar tratamientos fríos. Eso es muy importante. El calor es lo que más nos causa también problemas de flacidez. ¿Qué es lo que le estaba haciendo a Andrea? Que le estaba como haciendo pellizquitos alrededor de los ojos. Vean esto. Esa es una activación precisamente porque tenemos problemas en el área de párpados por la circulación un poquito más deficiente que llega a haber. Entonces, con los pellizquitos, con los drenajes, ayudamos a activar la circulación, a que se oxigena esa zona, a que empiecen a llegar más nutrientes y que de esa manera evitemos las bolsas de ojos y las ojeras. Mira, Luna pregunta. Quiero saber si las embarazadas absorbemos el beneficio de las cremas en la piel por la producción de hormonas que tenemos. Bueno, precisamente sí y para ello, y qué buena pregunta también, está la línea Just Beauty. Just Beauty es la línea que te garantiza que no hay ninguna contraindicación ni problema. Esa que ya gris, si nos pasas, por favor. Esa, al ser 100% orgánica y de puros jugos. Imagínate de jugos. Es la que olía manzana deliciosos. Exactamente, de manzana verde. Tiene resveratrol, que es de uva blanca. De nosotros. Tiene también, mira, sí. Esa es la de, es que son dos diferentes. Ajá, la blanca con verde es la Green Apple. Esta. Que esa te da luminosidad, te unifica el tono, te ayuda a darte también hidratación, porque es de manzana verde, pero imagínate de células madre. Wow. Y además orgánicas. Y luego Steam Cellular, que precisamente viene la combinación de coenzima Q10, de vitamina C, de vitamina E y también de manzanas y de uvas. ¿Y dónde encuentran todo esto? Todo esto, ¿qué crees? ¿Dónde? Con los especialistas. ¿Dónde? En nuestras 40 sucursales Derma y más de 250 puntos de venta de farmacias del ahorro. O sea, me quiero comer esto con un pan, se los juro. Sí. Huele delicioso. Sí. Delicioso huele. Sí, es exquisito. Y todos son naturales, ¿eh? O sea, el aroma no tiene nada sintético. En farmacias Derma, entonces, está todo esto. En los 40 sucursales Derma y además en más de 250 puntos de venta de farmacias del ahorro. Que ya tienen un lugar como específico. Claro, que ya tienen específico. Que son nuestras sucursales como exclusivas. Y eso lo puedes ver, pues bueno, en la página de, lo pueden ver en fahorro.com. Y ahí vas a ver las farmacias que tienen exactamente estas líneas exclusivas. Pero que bueno, en todas las demás, nosotros ya tenemos y contamos con toda una línea de diferentes laboratorios dermocosméticos, pues internacionales. Y bueno, con todo un prestigio de cuidado de la piel. Que mira, ahorita qué bueno que hablas de esto, del prestigio y de productos que ya están probados. Porque además, piénsenlo, se lo están poniendo en la cara. No quieren al rato rojeces, no quieren al rato manchas, granos. De verdad, no quieren estarla pasando mal. Te pregunto a mí, ¿qué tanto funcionan los cosméticos coreanos? Ay, mira. Y precisamente acá va a aparecer una mascarilla, que es prácticamente de una tendencia un poquito más oriental y coreana. Fíjate, esta es nuestra línea comodines, que es de mascarillas. Tenemos una mascarilla que hoy le vamos a aplicar, que es a base de velos, que esto fue una tendencia coreana. Que es que ya en casa tú te puedes aplicar tu mascarilla de forma práctica. Entonces tú agarras tu mascarilla, te limpias tu piel, te aplicas tu serum, porque eso es un buen tip, ¿eh? Cuando tú te vayas a aplicar una mascarilla, siempre aplícate un suero o serum o una ampolleta, porque ya también tenemos ampolletas, ¿sí? Que se aplican tópicas, con masajito, nada, ampolleta, inyectado, nada, 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 nada. Todo con masaje, y entonces lo aplicas, y de esa manera, entonces aplicas la mascarilla, y la mascarilla hace todavía más ese efecto. Entonces, definitivamente, las tendencias pues llegan tanto orientales, europeas. ¿Esa es mascarilla entonces la que le están? ¿O es el suero? Ahorita le está aplicando el suero. Y luego le va a aplicar encima la mascarilla de velo, y luego una mascarilla efecto lifting. De esas veces que dices, wow, tengo una fiesta, o tengo una cena, y veme nada más el rostro, y entonces tenemos unos efectos flash. Que eso es también, mira, esa es la de velo, que te digo, esa es la entidad. Es como una toallita húmeda. Sí, es como una toallita húmeda. ¡Qué rico! Entonces imagínate eso en tu casa, te lo puedes aplicar, y ya te lo aplicas en las noches, con la piel limpia, te la dejas unos 20 minutos a media hora, y te la retiras y te duermes. No tienes que lavarla ni nada. A ver, otra vez, entonces, ¿cuánto tiempo te la tienes que dejar? De 20 minutos a 30. ¿Y esta cómo se llama? Esta precisamente es nuestra mascarilla anti-aging de comodines. Ok, o sea, Andrés se va a ver de 15 años después de esto. Es correcto, ni la vas a recordar. En joven. Sí, y entonces, y así tenemos otras mascarillas para piel grasa, tenemos para efecto lifting, para eventos especiales, ya sabes, esas mascarillas que les decimos efecto cenicienta. Oye, y en Derma si la gente va, las personas que trabajan ahí en Derma nos pueden ayudar a definir, oye, ve mi tipo de piel, cuál es el tipo de mascarilla que me conviene, nos pueden recomendar productos. Totalmente, nuestros, todo nuestro personal está altamente capacitado, se han tomado todos los cursos, ya sabes, de especialidad la piel, entonces conocen cuál es el tipo de piel, qué es lo que se recomienda, desde productos básicos, una rutina básica, hasta una rutina ideal, una rutina integral, que son las mas completas, ya sabes que tenemos shampoo para el cabello, para caspa grasa, caspa seca, para caída del cabello, para hidratar el cabello, tenemos para el cuerpo, anticelulíticos, reafirmantes, antiesteras, bueno, todo. O sea, no importa, oigan, y si creen que Gloria, y si creen que Gloria va a llegar a este consultorio con las manos vacías, se equivocan, tenemos grandes, grandes, grandes alegrías para ahorita que termine este consultorio, les vamos a decir qué tenemos y cómo se las van a ganar, pero vino cual Santa Claus en octubre, cargada de sorpresas y cargada de alegrías. Ve, Naye, Naye Guevara pregunta, ¿qué productos puedo utilizar si sudo mucho en la piel y no me dure el maquillaje, me urge? ¿Qué le recomienda a Naye? Bueno, ahí tendríamos que ver si esa sudoración es precisamente porque tal vez el producto que está utilizando es demasiado emoliente. Entonces, a veces cuando el producto es demasiado... O sea, demasiado espeso. Es demasiado espeso, demasiado graso. Entonces, posiblemente necesites un producto que sea más en gel, un producto que sea más fluido, más ligero, y entonces buscar también un maquillaje que sea más ligero, porque si a eso le suma más crema, más crema, más crema, entonces, ¿qué pasa? Que la piel está tendiendo a sacar el exceso, entonces, buscar productos que sean más ligeros, más en gel, más en fluido, y que le ayuden a ir controlando ese exceso de sudoración, y sobre todo el polvo. Siempre, después de un maquillaje, que puede ser un all free, aplicar un polvo. Entonces, así vamos a ir matificando. Y algo que te quería agregar, hemos estado hablando de fotoprotectores, hemos estado hablando de cuidar la piel, pero tenemos una nueva línea que ha sido un gran boom para nosotros, que es esa línea doradita que ves ahí, Hampton Sun. Esta es precisamente una línea, fíjate, de autobronceadores, pero además, esa ya te intensifica tu propio bronceado, pero de súper lujo. Ok. ¿Por qué? Porque igual es libre de parabenos, libre de conservantes, y entonces es una línea muy exclusiva. Bien experto, ¿eh? Sí, 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 pruébala, pruébala. Bien experto. Aparte, trae como destellos, ¿sí ves? Sí, claro. Entonces, te intensifica tu tono, trae una fotoprotección, esa creo que es la de 30. De 30. Ajá, tenemos de 50, tenemos para niños, para la familia, etcétera. Ah, mira, qué bueno, hay para todo el mundo. Hay autobronceadores, y hay también que quieres tomar un color así rápido, porque solo tengo unos días, también están en spray o en crema, y ese es en loción, que es algo que también llama la atención, porque generalmente vienen, ya sabes, muy cremosos. Sí, sí, sí. Y no, ese está increíble. Carmina pregunta, ¿qué serum recomiendas para piel mixta? Generalmente es un serum matificante. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de esta línea de Sensilis, que es nuestro, ahí está. Esta. Pure Perfection. Ese es un serum que le va a encantar, viene el serum y viene la crema. Y la ventaja del serum de Pure Perfection es que te ayuda a ir puliendo, haz de cuenta, por decirlo así, la piel, porque ayuda a afinar el poro, porque trae ácido salicílico y ácido glicólico, en una potencia muy baja, no hay ningún problema, puedes usarlo hasta de día, te ayuda a pulir un poquito la piel, a unificar el tono, a, perdón, a unificar el poro, unificar el tono más bien, perdón, y a, ¿cómo se llama?, minimizar el poro de la piel, porque ya sabes que en la piel grasa generalmente el poro está dilatado, entonces para que se vea menos el tamaño del poro y te controla el exceso de grasa, y así también hay el fluido, que lo puedes utilizar de día y de noche sin ningún problema, todos los días. Jackie dice, ¿qué hacer con el cuello, pli? Sí, bueno, para el cuello tenemos tratamientos exclusivamente reafirmantes y tensores del cuello, que ahí tenemos una maravilla, que es reciente adquisición y regalo. Bueno, por un lado es el, el, el serum, nena, me pasas, por favor. Ese serum, que es un, de veras, un lujo de lujos, ¿por qué? Porque este lo que trae, fíjate, trae desde crisantemo, trae todo un DNA complexo, o sea, que ayuda a reparar el ADN, te ayuda a hacer un efecto tensor, porque trae coláxilo, o sea, colágeno, trae también ácido hialurónico, el alto peso molecular, o sea, que te hace un efecto impresionante. Y esa mascarilla que acabas de ver, esa te hace un efecto tensor, así, inmediato, que sientes inmediatamente como, pues, la piel como que vuelve a su lugar. Y ese no te puede faltar. ¿Qué es? Ni en la bolsa de tu pantalón, ni en la bolsa de alguien. De ningún lado. Ese es tu hada madrina. O sea, cada vez que quieras, así que dices, wow, me siento muy cansado, siento mucha ojera, la línea se me está marcando, ya sabes, sobre todo en la tarde, ¿no? Como yo ahorita que íbamos a entrar a este consultorio, que dije, ha sido una semana agotadora. Y me dice Andrea Martínez, Julio, es martes. Y yo, ok, es cierto. Sí, pues ese, mira, aplícate un poquito. Así es, este no te puede faltar, ok, en la bolsa de pantalón. Lo aplicas aquí primero en la piel, te viene en spray, es un fluido, pero es un efecto tensor inmediato, entonces te lo aplicas en contorno de ojos, te lo puedes aplicar, se llama Beauty Flash. Y en un minuto te hace un efecto tensor. Con ojos de chica superpoderosa, dos segundos, ¿no? Te hace un efecto tensor, y ese además te lo voy a aplicar en todo el rostro. Mira. Vas a tener un evento, una fiesta, etcétera, o simplemente ese diario que te quite ese efecto de cansancio. Oye, preguntan mucho también sobre las ojeras. Stephanie, y varios tenemos, ¿qué puedes hacer con las ojeras que están muy marcadas y cómo atenuarlas? Ok, las ojeras, generalmente cuando hablamos de un problema de bolsas o de ojeras, volvemos al tema de que es un problema circulatorio en el rostro, sobre todo en el contorno de los ojos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con precisamente adquirir productos, vaya como el que estábamos mencionando ahorita, por ejemplo este de Sensilis, el de Correctionist, que lo que hace es activar la circulación. Por ejemplo, tienen té verde, tienen vitamina K, que es anticoagulante, o activadores de la circulación, o aquel que tiene ahí Upgrade, que tiene esta herida en I, de Sensilis. Que lo que van a hacer es un efecto en donde, haz de cuenta que activas la circulación, entonces evitas que de la circulación se empiecen a salir moléculas que empiezan a pigmentar por fuera. Y generalmente es el hierro. Entonces, ayudas a mejorar la circulación, se empiezan a drenar. Disminuye la pigmentación. Claro, entonces va disminuyendo y evitas que se vaya marcando más. Claro, entonces, y ahí es donde viene que también los tienes que poner en frío para que mejores todavía más y hacer una vasoconstricción de los vasos capilares. Sé que no es tu tema, pero creo que va a dar la pena darle una orientada a la gente. Nos están preguntando mucho sobre la rosácea, nos están preguntando mucho sobre el paño en la cara. Ahí sí es terreno del dermatólogo. Totalmente, la rosácea es un problema en donde la piel está pues totalmente con una dermatitis, es una dermatitis crónica, ahí se necesitan tratamientos específicos para rosácea, desde un limpiador que sea para piel muy sensible, que sea 0% para venos, 0% conservantes, que nosotros les llamamos SINDET, que es sin detergentes, porque es una piel que necesita todo el apapacho del mundo, agua termal, así que es como cosas muy básicas, pero ya de ahí el tratamiento a veces tiene que ser hasta oral, en algunos casos, tiene que ser estudiante de esos totalmente de un médico. Terreno del dermatólogo. Totalmente, y pues no olvidar que ante esos problemas, siempre debe usar un fotoprotector, que en este caso sería un mineral, para que haga un efecto totalmente de pantalla y proteja su piel de todo el medio externo. Pero sí es de dermatólogo. Y en el caso del paño, ahí sí nosotros podemos entrar, porque estamos hablando de manchas. A ver, cuéntanos. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Ahí es donde entramos. Por ejemplo, si hablamos de algo a la mano que tenemos en este momento, sería, ¿tenemos limpiadores despigmentantes? O sea, que desde el limpiador tú empiezas ya a hacer un efecto despigmentante. Luego tenemos el serum despigmentante, como el que acabamos de mostrar, el blanco con verde, el green apple, ese. Es despigmentante y unificador. Y luego tenemos también cremas despigmentantes, que ya también tenemos que, ya ves que mucho tiempo la despigmentante es hora de noche, ahora ya tenemos despigmentantes de día. Sí, ya puedes usar de día. Una de los, vaya, lo que más se ha usado siempre también es la vitamina C. La vitamina C te ayuda a unificar mucho el tono y te da luminosidad. Entonces, puedes usar tu despigmentante, tanto el serum como la crema de día, y en la noche, tu crema de noche despigmentante. Pero eso ya, cada laboratorio te dice cuál es el que tienes que usar de día y cuál de noche, ¿verdad? No es así nomás. ¿Por qué? Porque si te equivocas, pues la de noche te va a pigmentar en el día. Claro, claro, es bien importante que lo tengan identificado. Y fotoprotector básico. Ese siempre, el bloqueador fotoprotector, siempre, siempre, siempre. Pero algo, ya para finalizar en el caso de la pigmentación, sí hay que saber qué es lo que lo está generando. Si lo que lo está generando es un problema hormonal, pues tiene que ir con su, como se llama, endocrinólogo, ginecólogo, para que pueda nivelar ese problema. ¿Por qué? Porque mientras esté el problema presente, pues las pigmentaciones van a continuar. Lu dice, bueno, por favor, tienen que poner a ver a Andrea. Ve la antifaz de seda. Para no dormirme y estar con ustedes. O sea, Andrea está en relajamiento total y absoluto. No, bueno. Y dicen que eso es trabajo. ¿Dónde me anoto? Y ve la mascarilla de velo, que es una maravilla esa antiedad. Bueno, trae todo lo que son vitamina C, trae vitamina A, trae vitamina E, trae ácido hialurónico. ¿Qué le pusieron en los papás? Nada más. Ahorita nada. Apenas se le va a empezar a aplicar porque se le dejó un poco el antifaz de seda. También podemos aplicar mascarillas específicas para ojos y algo muy importante también. Vamos a ver, pásales el antifaz, ¿cómo lo podrían hacer en su casa? Cuando alguien se quiere aplicar una, el de gasa, una mascarilla, por ejemplo, en los ojos, que dices, ay, tengo una fiesta y tengo, pues, muy inflamaditos mis ojos, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes tomar la, ¿no están las gasas? No encontramos el de gasa, pero ahorita lo buscamos. Está en la parte de abajo. Está allá, en la parte de abajo. Ok, entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? En ese caso, lo que podemos hacer, tomas tu gasa y la cortas en forma circular. Entonces, pero sin cortarle la parte media. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? Se va a abrir y entonces te queda como una mariposa. Entonces, tú la puedes humedecer en un tónico, la puedes humedecer. Casi puedes encontrar el ingrediente activo que más te guste, que más te haga sentido y usarlo. Exactamente. Entonces, de esa manera, pues, haces ese efecto oclusivo. Y esas mismas gasas también las puedes usar cuando te aplicas una mascarilla en casa. Que sea una mascarilla, lógico, ya dijimos, dermocosmética, ¿verdad? No vamos a, mejor las naturales, mejor no las comemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Humedeces tu gasa en tu tónico y después te lo aplicas así encima de la mascarilla y es una maravilla. Perfecto. Se nos está acabando el tiempo. Ya se vuela, ¿verdad? Sí, ya sé. ¿Qué más le vamos a hacer, Andrea, antes de que se levante? Bueno, se le acaba de retirar la mascarilla. Cuando tú acabas de retirar tu mascarilla en casa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aplicar el contorno de los ojos y tu crema ya de día o de noche, dependiendo. Mira, así quedaría el antifaz cuando lo hagas en casa. Entonces, lo puedes humedicir en un tónico y ahí le puedes aplicar antes una mascarilla o una crema para hacer el efecto oclusivo. O hasta puedes ponerle agua fría o dejarlo en frío. Entonces, imagínate el efecto vasoconstrictor que harías maravilloso. Ya quiero llegar a mi casa a hacer eso. Sí. Entonces, eso es lo más importante y ahorita se le va a aplicar ya su crema para ir sellando. Vale. Luz Sánchez pregunta, ¿sobre las pecas en la cara son malas? ¿Se pueden quitar? ¿No me gustan? Bueno, dependiendo. Si son pecas de nacimiento, o sea, que ya las traes, esas definitivamente no se pueden quitar. Eso es parte ya de ti. Sí, mejor reconciliate con ellas. Y llámalas y, bueno, que sean parte de tu coquetería, ¿no? Pero si son léntigos solares, que le llamamos, que son pequitas de sol. Así como manchitas que vas viendo que salen. Es correcto. Eso es por exceso de radiación solar, por un daño solar. Entonces, ahí entrarían los tratamientos despigmentantes, que ya sabemos, pues, toda la rutina junto con el fotoprotector, que ya tenemos los de Hampton Sol. Mira, Fer Carrión dice, ¿por qué farmacias de Hampton Solamente tienen productos para mujeres? ¿Qué podemos usar los hombres de 45 años? ¡No! Dile, Fer, no es así. No es así. No es así, Fer. Al contrario, todos los productos, todos tenemos, o sea, la piel debe tener los mismos cuidados. Y es de todos. Es de todos. Entonces, todos podemos usar los productos. Y tenemos también productos exclusivos para caballeros, definitivamente. O sea, simplemente si hablamos, bueno, vamos a empezar ya con marcas, ¿verdad? Además de, por ejemplo, de la marca de Sensilis que tiene nuestro, mira, simplemente viene en negro, nuestra línea Upgrade, puede ser para caballeros tranquilamente. Juice Beauty, está en gris, tampoco es femenina. Y no es rosita. También tenemos de Vichy, tenemos también una línea exclusiva para caballeros, Vichy Home. Entonces, sí hay productos para caballeros, si es que quieres un producto muy exclusivo que se vea negro o con rojo o que huela a caballero. Pero en sí, todos los productos los podemos utilizar tranquilamente para caballeros. Y a los 45 años ya, ¿uno qué debe empezar a usar? Pues mira, todo. Todavía me falta muchísimo, pero quiero prevenir. Sí, 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 para saber, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que ser? Bueno, por ejemplo, si es de 45, sería toda la línea de Upgrade. O sea, su limpiador, su tónico, su serum anti-edad o reafirmante, su crema anti-edad o reafirmante, su contorno de ojos y su fotoprotector. Que en este caso, bueno, puede probar Hampton Sun, que es una excelente línea. Y regresando con Andrea, ¿qué es lo que le están haciendo en este momento? Ahorita le están aplicando su contorno de ojos y ya su crema final. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer todos? O sea, si resumimos cuál sería la rutina ya en casa, ¿qué vamos a hacer primero? Limpiarnos el rostro con nuestro limpiador. Después vamos a aplicar nuestro tónico, que lo aplicamos con algodoncitos, así hacia afuera. Tu exfoliante, que solo es una o dos veces por semana, no es diario. El exfoliante no es diario. El exfoliante no es diario. Es una o dos veces por semana. Sí, ya sea en la mañana o en la noche, como tú lo decidas. Y después aplicas tu serum, que ya dijimos que es el que potencializa el tratamiento. Tu contorno de ojos, tu crema de día en rostro, cuello y escote, todos los tratamientos. Y tu fotoprotector. Alias bloqueador. Alias bloqueador. Así no lo creo que Borea diga nunca bloqueador, porque no bloquea. Y me encanta que tengas ese rigor de decir las cosas como deben llamarse. Pero también yo un poco aquí haciéndola de intérprete, para que todos lo entendamos y para que todo sea suficientemente claro, hablamos de eso. Y como les decía, bueno, pues Gloria no viene con las manos vacías. Así tenemos, ni más ni menos que 10 kits para el cuidado de la cara, cortesía de Derma y Farmacias de Laor. Así es. 10 kits, muy completos. ¿Qué van a tener los kits? Cuéntanos. Los kits, algunos van a tener mascarillas, precisamente lo que platicamos ahorita, las mascarillas de comodines, que son mascarillas tensora, reafirmante, vamos a tener masificantes, hidratantes, antiedad, esa de lujo que vieron hoy, que bueno, la antiedad que está maravillosa. Así. 9 kits, quedan 9 kits de Derma y Farmacias de Laor. Y luego, además, déjame decirte, también vamos a tener algunos productos de limpieza e hidratación. Entonces, pues bueno, ya va a ser... 8 kits. Ya cada vez van disminuyendo, pero ya... Si se los quieren ganar, tenemos estos 10 kits de Derma y Farmacias de Laor para ustedes. ¿Qué creen? ¿Tienen que mandar un correo? No, señores. ¿Qué creen? ¿Tienen que mandar un tuit? No, señores. ¿Qué creen? ¿Que con un posteo de Facebook iba a estar el rollo? No, señores. Se tienen que meter en este momento a revistamoa.com, revistamoa.com, y ahí, en algún lado del sitio, muy a la mano, pero en algún lado del sitio, está publicada la trivia. De las cosas que nos estuvo diciendo, mi querida Gloria, en este consultorio MOA, ahí van a estar las respuestas. Tienen que responderlos y los primeros que resuelvan esa trivia con las instrucciones que vienen en esa trivia de revistamoa.com van a ser los ganadores de estos 10 kits increíbles de Derma y Farmacias de Laor para que tengan piel y cara de quinceañera. Mira a nuestra quinceañera. Mira a nuestra quinceañera. Ya está, se le quitó la cara de cansada que tenía. Totalmente. No sé si se escucha, Andrea, me voy a acercar a ella para que el micro la capte. ¿Cómo te sientes, Andy? No, bueno, está increíble. O sea, estoy arrolladísima porque me siento muy bien. Te cambió la cara, neta, ¿eh? Te cambió la cara, en serio. Sí, ve la luminosidad, ve que hidratada. Destruida. Andabas destruida. Destruida. Y bueno, pues en Derma y ahora en más de 250 farmacias de Laorro está lo mejor. Todo lo que necesitan para el cuidado y la protección de su piel. Y en esta temporada, justo porque nuestros amigos de Derma quieren que ustedes se cuiden, quieren que ustedes de verdad incorporen todas estas apapachas a su rutina diaria. Tienen más de 300 productos de protección solar, con las mejores marcas y con promociones de hasta el 25% de descuento. Entonces, vayan, vayan a Derma. Es el momento de cuidarnos nuestra piel, protegernos de todo lo que sea cáncer y envejecimiento prematuro. Llegar dignamente a la madurez, a la edad que sea, pero vernos bien y vernos de la edad que es. Siempre bien, siempre bien de la edad que somos y bien. Aparte de tener una autoestima, de amarnos, de apapacharnos y consentirnos, además nuestra piel nos cuida tanto que vale la pena invertir en ella. Y debe ser un estilo de vida. Entonces, tenemos todo para rostro, para cuerpo, para capilar, o sea, para cualquier problema que tengas, manos, pies. Tenemos unas cremas para talones de los pies. Es lo que te voy a decir, ahorita hablamos mucho de cara, pero yo creo que en algún momento tendríamos que hablar de las partes complicadas de la piel. Hay que hablar de codos, hay que hablar de talones, hay que hablar de pies, hay que hablar de entrepiernas, hay que hablar de todo lo que se tiene que ir a tratar. Porque se pigmentan, hay solo que se pigmentan. Las axilas, las axilas, con el desodorante. Y con el rastrillo y todo eso, hay que hablar de eso. Claro, claro. ¿Te la ves si planeamos otro? Sí, me parece perfecto. ¿Promesa? Promesa. Va, perfecto, pues ya está. Mucho gusto. Muchísimas gracias, querida Gloria. Gracias a ti, Julio. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestra experta, Eridani. Eridani, muchas gracias por estar acá apapachando a Andrea. Bellísima modelo. Ya no tiene que ir a dormir hoy, puede quedarse a trabajar toda esta noche porque tiene energía suficiente. Y bueno, pues yo les recuerdo esto que tenemos de Mujeres que Inspiran con Marta de Baile y Eugenia de Baile el próximo 28 de octubre en Espacio Virreyes. Va a ser una mañana llena, hablando de apapacho, hablando de cosas que nos nutren. Esto va a ser emocional y esto va a ser presencial. Va a estar Marta y Eugenia platicando mucho, mucho con todos ustedes, todas y todos. Es Mujeres que Inspiran, 28 de octubre, es en Espacio Virreyes y sus boletos con precio de preventa, meses sin intereses, están en revistamua.com. Así que métanse ya porque saben que el cupo es limitado y de repente no queremos gente que esté diciendo, ya no lo alcancé, no me enteré, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí los esperamos. Muchas gracias, Gloria. Y también los esperamos en farmacias, el ahorro y en derma. Y en farmacias, el ahorro y en derma. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. El próximo jueves viene el doctor Gerardo Castorena, consultorio UMA, porque es octubre, porque en este mes tenemos que hablar de cáncer de mama. Vamos a estar hablando de todo lo que ustedes pueden hacer para cuidarse y de todo lo que debemos estar enseñándoles a las niñas y a las mujeres y por supuesto también a los hombres para cuidar. Porque todos tenemos una mujer especial, todos tenemos mamás, tenemos hermanas, tendremos novias, esposas, lo que sea. Y es responsabilidad de todo, el cuidado y la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, de eso vamos a estar hablando el próximo jueves aquí en el consultorio UMA. Yo soy Julio Luis García. Que tengan una excelente noche, que descansen. Gracias. Buenas noches. Bye. 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 Bye.